Dispongámonos con el corazón lleno porque sabemos que aquí, aquí mismo, la Madre de Dios ha querido venir a sanar nuestras heridas. Pidámosle a ella que vivamos de forma muy especial esta Santa Misa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de misericordia, concédenos a cuanto recordamos a la Santa Madre de Dios, en su advocación de Nuestra Señora de Fátima, fortaleza en nuestra debilidad, para que con el auxilio de su intercesión, nos levantemos siempre de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la Palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento al que se añade una promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, criadlos educándolos y corrigiéndolos según el Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos de la tierra con respeto y temor, con la sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No por las apariencias para quedar bien ante los hombres, sino como esclavos de Cristo que hacen de corazón lo que Dios quiere, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a hombres. Sabed que lo que uno haga de bueno, sea esclavo o libre, se lo pagará el Señor. Amos, comportaos también vosotros del mismo modo, dejándoos de amenazas. Sabéis que ellos y vosotros tenéis un amo en el cielo, y que ese no es parcial con nadie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel a sus palabras. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. El Señor es fiel a sus palabras. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel a sus palabras. Bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer. Endereza a los que ya se doblan. El Señor es fiel a sus palabras. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él os dirá, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá, no sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Queridos jóvenes de Sevilla, del Colegio Highlands, queridos fieles todos, pensaba con qué actitud venimos a los pies de María. Venimos a que nos cure, venimos a que cumpla nuestros deseos, venimos a sanar nuestras heridas. Con los jóvenes he estado hablando mucho de las heridas. ¿Con qué actitud tenemos que venir a los pies de la Santísima Virgen? Como exigiéndole que nos dé la gracia que necesitamos, como exigiéndole que nos cure. Me venía ahora a la mente un hecho que pasó hace muchos años en un santuario hermano a Fátima, el de Lourdes. De un chico madrileño que tuvo un accidente grave y se quedó en una camilla cuadrapléjico, como el que hemos visto del vídeo de hoy. Y estaba muy amargado, evidentemente, como no, su vida parecía ya arruinada, estar postrado en una silla de ruedas, acabó en una silla de ruedas durante mucho tiempo. Se cansó, no aceptó esa herida y un día leyendo el periódico en Madrid, oyó hablar de los trenes de la esperanza que iban a Lourdes con los enfermos. Y él le dijo a su madre, mamá, quiero que me lleves a Lourdes, quiero que la Virgen me cure. Y la madre le dijo, mira hijo, que esto no es automático, que es una cuestión de fe, quiero que me lleves a Lourdes a que la Virgen me cure. Pues la madre agobiada, el padre agobiado, pues venga, llévatelo, llévatelo a Lourdes. Y estando en un santuario como este, con muchos enfermos, en un momento en donde se da la bendición eucarística a los enfermos, estaban todos en círculo, él en primera fila en su silla de ruedas, y llegaba el sacerdote con la custodia y con el Santísimo, iba dando la bendición a cada enfermo, y cuando se acercó a él, su madre le dijo, hijo mío, ya que estamos aquí, pídele a la Virgen que te cure, la parálisis que tienes, pídeselo. Y efectivamente llegó el Santísimo, llegó la custodia y se punso delante de ese chico. El chico se quedó mirando la custodia, se quedó mirando hacia delante, el sacerdote le dio la bendición y siguió adelante. Y en ese momento la madre emocionada le dice, porque esto lo contaba luego la madre, hijo mío, le has pedido a la Virgen que te cure, que para eso hemos venido, que te cure tu parálisis. Y le dice, mamá, mira, mientras el sacerdote me estaba dando la bendición con el Santísimo, estaba viendo enfrente a ese chico que está ahí, en una camilla, mucho peor que yo. Y le he pedido a la Virgen que en lugar de curarme a mí, que le cure a él. Y la madre emocionada contaba que la Virgen había hecho el verdadero milagro. No había curado la parálisis física de su hijo, había curado la parálisis de corazón. Se dio cuenta el chico que para curar su herida a lo mejor tenía que preocuparse de las heridas más graves de los que estaban a su alrededor. Y ese chico siguió en su silla de ruedas, pero feliz, entendiendo cuál era su vocación. Sabiendo que estamos aquí no para mirar nuestras propias heridas, sino para ayudar a sanar las heridas de los demás. Ese es el camino de la vida, ese es el camino del cielo, no mirarnos a nosotros. La puerta ancha que nos dice el mundo, mírate a ti mismo, preocúpate de ti mismo, piensa en ti mismo. La puerta ancha que, como hemos leído hoy, no nos lleva a ningún lugar bueno. El camino estrecho de mirar las necesidades de los demás por encima de nuestras propias necesidades. Ese es el camino de la verdadera felicidad, el verdadero camino de la alegría que nos lleva al cielo. Así sea. Y ahora de pie, pongamos en manos de Dios nuestras peticiones, elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle, Señor, escúchanos. Oh, Sol de Justicia, a quien la Virgen Inmaculada precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Concédenos, Señor, imitar a María, tu madre, que escogió la mejor parte, buscando el alimento que perdura hasta la vida eterna. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Salvador del mundo, que con la eficacia de tu redención preservaste a tu madre de toda mancha de pecado. Libranos a nosotros de culpa. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Redentor nuestro, que hiciste de la Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo. Haz también de nosotros templo de tu Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Tú que miras a los humildes y sacias a los hambrientos, da ánimo a los abatidos, socorra a los necesitados y ayuda a los moribundos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oh, Dios, para quien nada es imposible y hace horas maravillosas resucita en el último día a los muertos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor, tú has querido que tu palabra se encarnase en el seno de la Virgen María. Concédenos en tu bondad que cuantos confesamos a nuestro Redentor, Dios y hombre verdadero, lleguemos a hacernos semejantes a Él en su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. Gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestro Bispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu infinita misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga, tú es tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de la muerte. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gracias. Gracias, señor. Ahí. Gracias. 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 Este es el Cordero de Dios Jesucristo, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Corpus Christi custodia me invita. Gracias. 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 Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuanto nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora, de Fátima, consigamos colaborar a imitación suya, en el misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Gracias. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Gracias. Gracias. Bendición de los objetos religiosos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos A fin de que por intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto Se conviertan en señal de salvación para quienes los usen Por Jesucristo nuestro Señor, podéis ir en paz María, 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 María